Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a esta octava sesión del programa IECO de los Grandes Libros, que hemos titulado Vivir con esperanza en el siglo XXI. Un título pues muy indicado siempre, pero parece que quizás un poco más en estos tiempos. Bueno, agradecemos a la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia y especialmente a Lola Montagud, la vicedecana de calidad, por hacer posible este encuentro, que entra dentro del programa Facultad de Economía Ética. Y también agradecer a Ginés Marco, colaborador del IECO y director del Instituto de Filosofía Edith Stein, que es el responsable del diseño de este programa de Grandes Libros de cuatro años. Y, por supuestísimo, gracias muy especialmente a Tomás Baviera por estar con nosotros hoy. Tomás, pues al que conozco desde que me incorporé al IECO como doctorando. Y, bueno, pues desde el principio me ha ayudado siempre con sus buenísimos consejos, sugerencias, lecturas recomendadas. Y, bueno, tuve además el placer de trabajar con él durante los años que desempeñó su función en el instituto como director de programas. Y, bueno, del que he aprendido y sigo aprendiendo muchísimas cosas. Tomás, actualmente es profesor de Marketing en la Universidad Politécnica de Valencia. Estudió Ingeniería de Telecomunicación en esa misma universidad y se doctoró en Comunicación por la Universidad de Valencia. También ha cursado un máster en Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y su investigación está centrada en el Marketing Digital. Ha sido, además, director del Colegio Mayor de la Alameda, un colegio mayor adscrito a la Universidad de Valencia, donde impulsó diversos programas de formación y, especialmente, el cultivo de las humanidades. Ya le viene, bueno, desde siempre, ¿no?, desde ahí, su interés por todo lo humanista. Y también ha sido profesor de Comunicación Científica en la Universidad Internacional de Valencia. Profesor visitante de Ética en Fundesem Business School. Investigador visitante en la Universidad de Bentley sobre la lógica del don. Y, bueno, pues desde 2015 pertenece al grupo de investigación Media Flows de la Universidad de Valencia, donde estudia los procesos de comunicación política y de movilización social. Y, bueno, por si todo esto fuera poco, además de interesarse por todo lo humanista, es un gran apasionado de la literatura, lo cual le ha llevado a publicar diversos artículos sobre Dostoyevsky, Chesterton, Newman, Tolkien. Y, bueno, en 2014 publicó el libro Pensar con Chesterton, Fe, Razón y Alegría. Y, bueno, pues sin más, te paso ya, Tomás, la palabra. Muchísimas gracias otra vez y cuando quieras. Muchas gracias, Rita, por la presentación y por hacer posible este ciclo, también las circunstancias en las que nos encontramos. Una de las ventajas que tiene es que la sala se nos queda pequeña y tenemos una sala que se extiende por todo el mundo, con lo cual da mucha alegría aprovechar también estas oportunidades. El libro que nos toca hablar en esta sesión es El hombre en busca de sentido. Esta sesión estaba prevista para abril y cuando diseñamos el ciclo nadie nos hubiera dicho que lo íbamos a tener que trasladar al mes de octubre debido a la pandemia de la COVID-19. Me parece que El hombre en busca de sentido es uno de los grandes libros del siglo XX y también se podría decir que es un gran libro para el año 2020 porque habla del sufrimiento, habla de unas circunstancias de campos de concentración nazi y nosotros no es que hemos pasado para ahí, gracias a Dios, pero sí que es verdad que estos meses de la pandemia el sufrimiento de los demás ha estado mucho más cercano a todos nosotros. Y en ese sentido creo que además de ser un gran libro del siglo XX también es un gran libro para las circunstancias actuales. Voy a dividir la sesión en tres bloques. En primer lugar voy a presentar brevemente a Viktor Frankl y también la historia de cómo se gestó la publicación de El hombre en busca de sentido. En segundo lugar comentaré varios pasajes del libro y esta será probablemente la parte más larga. La tercera parte será la más interesante, pues la dedicaremos al coloquio. Creo que hablar con lectores de El hombre en busca de sentido nos brindará a todos la oportunidad de saborear todavía más un libro que ya de por sí es muy jugoso. Bien, vamos con la presentación del autor breve y también con la historia del libro. El autor se llama Viktor Frankl y nace en 1905 en Viena, en el seno de una familia judía. Comienza a estudiar medicina y allí en la facultad conoce a Sigmund Freud. Entonces ya era un referente de la psicología científica a nivel mundial. En los años universitarios también entra en contacto con el círculo de Alfred Adler, que es el otro gran referente de psicología en Viena. Frankl se gradúa como médico en el año 1930 y se especializa, empieza con temas de neurobiología y luego ya se va dedicando más a temas de psiquiatría. En esa década, en la década de los años 30, comienza a desarrollar una alternativa terapéutica a los tratamientos psicológicos de Freud y de Adler. A esta terapia le va a llamar logoterapia. La base del enfoque de la logoterapia es ayudar a los pacientes a buscar un sentido a la vida como un medio terapéutico para sacarlos adelante. En el año 1938 tiene lugar la anexión de Austria al Tercer Reich y es cuando empieza en Austria la política antisemitista. En un momento dado, Viktor Frankl va a tener el visado para poder irse a Estados Unidos y ahí también con la idea de poder continuar con sus investigaciones y con su nueva terapia. Fue una decisión difícil y al final optó por quedarse en Viena para acompañar a sus padres, que no tenían posibilidad de marcharse de Austria en esas circunstancias. La Segunda Guerra Mundial comienza en 1939 y a los dos años, en diciembre de 1941, Frankl se casa con Tilly Grosser. Al año siguiente, en septiembre de 1942, Frankl es deportado junto con toda su familia al campo de Theresienstadt. Allí morirá su padre, que ya estaba débil y las circunstancias del campo de concentración no facilitaron tampoco la salud del padre y eso se daba cuenta perfectamente Frankl gracias a que él era médico. Frankl pasa por tres campos de concentración más, entre los que se encuentran Auschwitz y Dachau. En abril de 1945, Frankl es liberado por los soldados rusos y al poco de quedar liberado se entera que su mujer y su madre han muerto en los campos de exterminio. Regresa a Viena y su regreso se produce en un estado emocional muy hondo, muy depresivo y también físicamente se encontraba muy debilitado. Al regresar a Viena y empezar a entrar en contacto con las personas que quedaban ahí coincide con uno de los vecinos suyos que le da una pequeña alegría. Resulta, y eso nos acordaba Víctor Frankl, que a este vecino le había dejado una copia del manuscrito del que habla en el libro del hombre en busca de sentido. Ese manuscrito que llevó escondido dentro del abrigo cuando llegó a Auschwitz y que fue roto delante de él de un modo además muy cruel. Y ese es el manuscrito que él va recomponiendo en muchas noches de insomnio y también en otros momentos, sobre todo en trocitos de papel, estaba recopilando las ideas, reconstruyendo las ideas de aquel manuscrito. Cuando él llega a Viena, este amigo resulta que tenía uno de los manuscritos, uno de los ejemplares que él tenía y que se lo devuelve. Dedica el mes de noviembre de 1945 a preparar este manuscrito para la edición y la publicación. Sale publicado en el año 1946. El título que le da el editor en castellano al cabo de los años no es exactamente el título que le pone, pero sí que refleja bastante bien el contenido del libro. Se titula Del psicoanálisis al existencialismo. En este libro, Frankel lo que aborda es una crítica fundamentalmente al psicoanálisis de Freud y señala lo que a su juicio piensa Frankel que son lagunas y desde luego que las lagunas que además necesitan más tratamiento terapéutico. Entonces, ahí es donde él ya tenía desarrollado antes de entrar en el campo de concentración buena parte de los fundamentos de la logoterapia. La edición de este libro tiene lugar en noviembre del 1945. En las navidades de 1945, Frankel contrata a tres secretarias y les dicta durante nueve días seguidos el texto Un psicólogo en un campo de concentración. Este es el texto que corresponde a la primera parte del libro El hombre en busca de sentido. Se pueden imaginar la intensidad de aquellos días porque él estaba, por así decir, aflorando todos los recuerdos y además esto le afectó mucho. O sea, a lo largo de este dictado hubo varios momentos en que él no podía continuar y rompía a llorar. Este texto que dicta la Navidad de 1945 lo publica también en el año 1949 con el título Un psicólogo en un campo de concentración. La primera edición se vende bastante bien. La primera edición en alemán. Sin embargo, la segunda edición se estanca. Esto es año la segunda mitad de los años 40 en el 55 se va a publicar en castellano y en el 59 se va a publicar en inglés. Sin embargo, estas dos ediciones también quedan estancadas. No tira bien la venta de esta edición. Y aquí es donde entra en escena Gordon Alport. Alport es un profesor de psicología de la Universidad de Harvard cuya especialidad es la psicología de la personalidad. Alport no conocía personalmente a Frankel pero sí que conocía toda su obra gracias a un amigo en común que le iba facilitando los textos que Frankel publicaba en alemán. El interés de Alport por la logoterapia es porque hay muchos temas que se solapan entre ambos planteamientos y por eso tenía mucho interés. Así que en el año 1961 Alport invita a Frankel a dar unas clases en la Universidad de Harvard. Durante esta estancia Alport se interesa por el librito de un psicólogo en un campo de concentración y le propone a Frankel publicar el libro en inglés para el público de Estados Unidos. Frankel la verdad es que le deja hacer. Alport se pone en contacto con Bicompress. Cuando el editor de Bicompress evalúa el libro lo que le dice a Alport es que se trata de un libro enfermizo. Ese es el calificativo que utilizó. Lo que quiere decir este calificativo es que es un libro sin lectores. Un libro que no va a ser fácil encontrar un público para este libro. Pero Alport insiste. Conviene tener en cuenta que quien estaba llamando a la puerta de Bicompress no era un cualquiera. Alport en ese momento es de los profesores con mayor prestigio de Harvard en temas de psicología. Entonces, los editores de Bicompress ceden pero ponen tres condiciones. La primera condición es que Alport redacte el prefacio al libro. Confiaban que el prestigio de Alport facilitaría que hubiera más ventas. La segunda condición que ponen es que se añada al relato una explicación de la logoterapia. A esas alturas Víctor Frankel tenía ya muy consolidada su terapia y había publicado bastantes cosas en alemán pero en Estados Unidos no era muy conocida y parte del proyecto era que este libro el nuevo libro sirviera para dar a conocer la logoterapia. La tercera condición que pone el editor es cambiar el título. Hablar de campos de concentración en los años 60 no hacía muy atractiva esta publicación y entonces decide intitular el libro como El hombre en busca de sentido. Esta negociación es la que explica que el libro tenga dos partes tan diferenciadas. La primera es más bien narrativa y además es muy sentida y corresponde al texto un psicólogo en un campo de concentración. La segunda parte es más expositiva y divulgativa y lleva por título conceptos básicos de logoterapia. El libro sale a la venta en el año 61 publicado por Bicompress y es un éxito de ventas desde el primer momento. Víctor Frankel fallece el 2 de septiembre de 1997. Han pasado 36 años desde que sale El hombre en busca de sentido. En esa fecha el libro había vendido más de 10 millones de ejemplares y se había traducido a 24 idiomas. Aquí pueden ver el importante papel que tiene el conocer el mundo editorial. Bien, este es el texto que vamos a trabajar en esta sesión de hoy. Paso al segundo bloque donde me propongo analizar el texto del hombre en busca de sentido. Es un texto tremendamente rico en citas y soy consciente de que me voy a tener que dejar algunas citas fuera pero bueno, había que tomar una decisión a la hora de estructurar esta parte y confío también que en el coloquio esto se pueda paliar, las ausencias se puedan paliar. Voy a estructurar el bloque en tres partes y esta estructura responde a un doble criterio. El primer criterio tiene que ver con la logoterapia. Según Frankel, la búsqueda de sentido se articula en torno a tres ejes básicos. La obra creada, las personas amadas y el sufrimiento aceptado. Cada uno de estos ejes será protagonista de una de las partes de este bloque. El segundo criterio para articular el contenido de esta parte está relacionado con una reflexión que Frankel anota en la introducción del libro del psicoanálisis al existencialismo. Es el libro que él llevaba y estaba recomponiendo el campo de concentración y es una de las primeras tareas que acomete al regreso de Viena. Es decir, estamos muy cerca de todos los acontecimientos que le han sucedido. Y al final de la introducción Frankel anota lo siguiente. Las cámaras de gas de Auschwitz fueron la última consecuencia de la teoría de que el hombre no es nada más que el producto de la herencia y del ambiente. O como les gustaba decir a los nazis, de la sangre y la tierra. Estoy absolutamente convencido que las cámaras de gas de Auschwitz, Treblinka y Meidenek fueron preparadas en última instancia no en algún ministerio o despacho de Berlín, sino más bien en los escritorios y en las aulas de científicos y filósofos nihilistas. Lo que sucedió en los ministerios y despachos de Berlín, pienso que esa cuestión va a ser muy bien analizada en la próxima sesión del ciclo que corresponde al libro H-Man en Jerusalén publicado por Hannah Arendt. Hay modo de ver es un excelente análisis no solamente de las políticas de la Alemania del Tercer Reich, sino también de cómo eso afectó al aparato del Estado y a las personas que integraban ese aparato del Estado y transmite muy bien el ambiente de la Alemania de los años 30. Por mi parte, ya que este tema va a ser tratado en la próxima sesión del ciclo, me gustaría centrarme en esa preparación intelectual de la que habla Frank realizada por los filósofos nihilistas. En el hombre en busca de sentido, Frankl entiende como nihilismo la aseveración de que el ser carece de significación. Eso es lo que Frankl va a tener siempre en la cabeza cuando hable del nihilismo. Teniendo en cuenta la cita previa que he leído sobre del psicoanálisis al existencialismo, me llevó a rastrear un poco las páginas de El hombre en busca de sentido y efectivamente ahí hay bastantes alusiones a autores nihilistas. Entonces, lo que he hecho ha sido seleccionar tres de esos autores que aparecen en las páginas del hombre en busca de sentido y además son representantes de las principales corrientes de la filosofía del siglo XIX y también del siglo XX. Me refiero en concreto a los siguientes autores. Sigmund Freud como referente de la corriente positivista, a Friedrich Nietzsche como referente de la corriente vitalista y a Jean-Paul Sartre como referente de la corriente existencialista. Entonces, lo que voy a hacer es distribuir un autor para cada una de las partes y lo voy a vincular con uno de los ejes de la logoterapia. Al inicio de cada parte lo que voy a hacer es describir brevemente la visión de los valores que transmiten el autor nihilista correspondiente y posteriormente iremos repasando los textos del hombre en busca de sentido que a mi modo de ver ofrecen una respuesta a ese planteamiento nihilista. Así pues, voy a seguir el siguiente orden. En la primera parte presentaré a Sartre y lo vincularé con el sentido de la obra creada. En la segunda parte presentaré a Freud y lo vincularé con el sentido de las personas amadas. En la tercera y última parte presentaré a Nietzsche y lo vincularé con el sentido del sufrimiento aceptado. Vamos con Sartre. Sobre el sentido de los valores Sartre afirma contundentemente que nunca podemos elegir mal. Esto lo puedo afirmar porque tiene una concepción antropológica basada en una primacía absoluta de la libertad. El punto de partida de Sartre es el ateísmo. El ateísmo ya venía como posición intelectual provenía del siglo XIX pero él da un paso más y es que no solamente se sitúa en un mundo sin Dios sino que además en ese mundo no hay ninguna concepción de la naturaleza humana. Su pensamiento se condensa en quizá la frase más famosa de Sartre la existencia precede a la esencia. No hay esencia humana sino que nosotros somos lo que decidimos ser. Lo radical es la elección por ese motivo el valor de las cosas está en lo que uno elige. Somos nosotros los que damos valor a lo que elegimos en virtud simplemente de que aquello ha sido elegido por nosotros. Frankel y Sartre coinciden en el valor antropológico que tiene la decisión. Las alusiones en el hombre en busca de sentido a la importancia de decidirse son muy numerosas. Quizás una de las más famosas se encuentre al final de la segunda parte del libro. Dice así Frankel El ser humano no es una cosa más entre otras cosas. Las cosas se determinan unas a las otras pero el hombre en última instancia es su propio determinante. Lo que llegue a ser dentro de los límites de sus facultades y de su entorno lo tiene que hacer por sí mismo. En los campos de concentración por ejemplo en aquel laboratorio vivo en aquel banco de pruebas observábamos y éramos testigos de que algunos de nuestros camaradas actuaban como cerdos mientras que otros se comportaban como santos. El hombre tiene dentro de sí ambas potencias de sus decisiones y no de sus condiciones depende cuál de ellas se manifieste. Sartre habría sentido gustoso esta última afirmación porque Sartre es consciente de que sin decisión no es posible la responsabilidad que es otro de los factores que él va a subrayar en su existencialismo pero hay ciertas diferencias entre el planteamiento de Sartre y el de Frankel. Pienso que hay dos diferencias que sobresalen en el texto. Una es la cuestión del suicidio y la otra es la cuestión del origen de los valores. Vamos con la primera cuestión. La actitud de Sartre ante el suicidio se refleja perfectamente en su novela más famosa La Náusea. El protagonista en un momento dado toma conciencia de que existe en un mundo carente totalmente de sentido. Esta toma de conciencia genera un estado de angustia existencial por el cual el ser humano comprende que se encuentra arrojado en un mundo absurdo. En este contexto Sartre viene a decir que incluso el suicidio carece de sentido resulta superfluo ya que no es más que otra forma de mentirse a uno mismo en un mundo absurdo ya de por sí. En cambio Frankel encuentra en la resistencia ante el propio suicidio algo que puede ayudar a buscar el propio sentido de la vida. Gordon Alport recuerda en el prefacio una de las preguntas que Frankel planteaba en ocasiones a sus pacientes una pregunta muy directa. Esta era la pregunta ¿por qué no se suicida usted? Es verdad que fuera de contexto resulta fuerte esta pregunta y más sobre todo si se lo estamos planteando a un paciente que acude a ver a su psicólogo. Pero el motivo de plantear esta pregunta tan directa se esclarece en las páginas del hombre en busca de sentido. Escribe así Frankel Recuerdo dos casos de suicidio frustrado que guardan entre sí mucha similitud. Ambos prisioneros habían comentado sus intenciones de suicidarse basando su decisión en el argumento típico de que ya no esperaban nada de la vida. En ambos casos se trataba por lo tanto de hacerles comprender que la vida todavía esperaba algo de ellos. A uno le quedaba un hijo al que él adoraba y que estaba esperándole en el extranjero. En el otro caso no era una persona a la que él esperaba sino una cosa su obra. Era un científico que había iniciado la publicación de una colección de libros que debía concluir. Nadie más que él podía realizar su trabajo lo mismo que nadie más podría nunca reemplazar al padre en el afecto del hijo. La tarea ineludible aquello que si no lo hacemos nosotros no lo hará nadie esa obra creativa que surge exclusivamente de nosotros constituye una de las fuentes vibrantes de sentido para Frankl. Vale la pena saber qué podemos aportar al mundo cuál es esa obra que me hace irreemplazable. En el caso del científico prisionero el pensamiento de que nadie más que él podía realizar esa obra de investigación le permite reconducir su deseo de suicidarse. Pero claro no es simplemente que alguien se sienta irreemplazable. Frankl es consciente de que no se puede caer en esta cuestión en un consuelo vacío ni tampoco en una mentira existencial. Aquí es donde resulta crucial la diferente concepción acerca del origen de los valores entre Frankl y Sartre. En la segunda parte del libro El hombre busca de sentido Frankl escribe lo siguiente Según Sartre el hombre se inventa a sí mismo concibe su propia esencia es decir lo que él es esencialmente incluso lo que debería o tendría que ser. Pero yo no considero que nosotros inventemos el sentido de nuestra existencia sino que lo descubrimos Esta es la palabra clave Frente a la invención del sentido propugnada por Sartre Frankl se inclina decididamente por el descubrimiento del sentido En el siguiente párrafo Frankl escribe que los principios morales no empujan al hombre más bien tiran de él No da igual lo que elijamos sino que hay elecciones que nos atraen más que otras debido al valor que nos aportan Pero no se trata de una acumulación de valores como quien acumula dinero en la cuenta corriente Los valores no se poseen sino que nos transforman Y si tienen capacidad de transformación se debe a su valor intrínseco Por eso han de ser descubiertos Podría comprenderse mejor esta diferencia de planteamiento si pensamos que Sartre que para Sartre el arranque de la auténtica reflexión filosófica se produce cuando se capta la angustia existencial cuando uno se asoma al abismo de la nada y del absurdo de la existencia En cambio Frankl se sitúa más próximo al origen de la filosofía clásica aquello que Aristóteles calificó como asombro Hay un párrafo en el que Frankl describe varias experiencias de asombro por parte de aquellos miserables prisioneros Voy a leer este párrafo pero fíjense en el efecto que tuvo la experiencia del asombro en el grupo de prisioneros Dice así el texto A medida que la vida interior de los prisioneros se hacía más intensa sentíamos también la belleza del arte y la naturaleza como nunca hasta entonces Bajo su influencia llegábamos a olvidarnos de nuestras terribles circunstancias Si alguien hubiera visto nuestros rostros cuando en el viaje de Auschwitz a un campo de Baviera contemplamos las montañas de Salzburgo con sus cimas refulgentes al atardecer asomados por las ventanucas enrejadas del vagón celular nunca hubiera creído que se trataba de los rostros de hombres sin esperanza de vivir ni de ser libres A pesar de este hecho o tal vez en razón del mismo nos sentíamos transportados por la belleza de la naturaleza de la que durante tanto tiempo nos habíamos visto privados Incluso en el campo cualquiera de los prisioneros podía atraer la atención del camarada que trabajaba a su lado señalándole una bella puesta de sol resplandeciendo por entre las altas copas de los bosques bávaros Esos mismos bosques donde construíamos un inmenso almacén de municiones oculto a la vista Una tarde en que nos hallábamos descansando sobre el piso de nuestra barraca muertos de cansancio los cuencos de sopa en las manos uno de los prisioneros entró corriendo para decirnos que saliéramos al patio a contemplar la maravillosa puesta de sol Y de pie allá afuera vimos hacia el oeste densos nubarrones y todo el cielo plagado de nubes que continuamente cambiaban de forma y color desde el azul acero al rojo vermellón mientras que los desolados barracones grisáceos ofrecían un contraste hiriente cuando los charcos del suelo fangoso reflejaban el resplandor del cielo y entonces después de dar unos pasos en silencio un prisionero le dijo a otro ¿qué bello podría ser el mundo? La belleza genera una alegría que es compartible difusiva que aumenta precisamente al ser compartida y sobre todo que es capaz de inspirar un deseo de un mundo mejor incluso en las circunstancias más lamentables este deseo de mejorar el mundo supone percibir una medida un orden una posibilidad de progreso en definitiva implica superar la visión pesimista de un mundo absurdo incluso más todavía saborear la belleza que tantas veces nos sale al encuentro en nuestra vida constituye un estímulo ciertamente eficaz para querer contribuir nosotros mismos a hacer más bello este mundo vamos con la segunda parte donde nos vamos a centrar en Freud y el sentido de las personas amadas según Frankl la otra fuente de sentido son los demás como también hemos visto en el pasaje del científico que pensaba suicidarse bien con este tema pasamos a presentar a Freud el siguiente pensador nihilista Freud se sitúa en una corriente materialista que rechaza de plano la realidad objetiva de los valores para Freud los juicios de valor se derivan en última instancia de la búsqueda de placer algo será más valioso si genera un mayor placer o también podría ser más valioso si nos evita un sufrimiento mayor Freud concibe al hombre desde una perspectiva exclusivamente materialista y por tanto identifica como el origen de las neurosis en última instancia la inhibición de los instintos y particularmente del instinto sexual Frankl en el hombre en busca de sentido no cita a Freud en ningún momento pero son numerosas las alusiones al psicoanálisis la técnica médica que Freud desarrolló para curar los trastornos psicológicos en la segunda parte del libro Frankl escribe lo siguiente la logoterapia difiere del psicoanálisis en cuanto considera al hombre como un ser cuyo principal interés consiste en cumplir un sentido y realizar sus principios morales y no en la mera gratificación y satisfacción de sus impulsos e instintos ni en poco más que la conciliación de las conflictivas exigencias del ello del yo y del superyo o en la simple adaptación y ajuste a la sociedad y al entorno Frankl Frankl coincide con Freud en la necesidad de escuchar a los pacientes pero la psicoterapia de Frankl se encuentra en las antípodas de Freud porque tiene una idea del hombre distinta si para Freud la raíz de las neurosis son los instintos reprimidos debido a las normas morales impuestas sobre el yo para Frankl la raíz de las neurosis más graves se encuentra en el vacío existencial en esa ausencia de sentido que tan bien retratara Sartre si Freud considera la dependencia de los demás como un signo de inmadurez y como una fuente grande de sufrimiento Frankl está convencido de que el vínculo espiritual con los demás es justamente el motor más íntimo del comportamiento humano Frankl supo de la fuerza de este vínculo no por vía de un razonamiento o de una elucubración sino por vía de descubrimiento la misma vía que hemos visto antes relacionada con el asombro lo describe así en las páginas del hombre en busca de sentido mientras marchábamos a trompicones durante kilómetros resbalando en el hielo y apoyándonos continuamente el uno en el otro no dijimos palabra pero ambos lo sabíamos cada uno pensaba en su mujer de vez en cuando yo levantaba la vista al cielo y veía diluirse las estrellas al primer albor rosáceo de la mañana que comenzaba a mostrarse tras una oscura franja de nubes pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer a quien vislumbraba con extraña precisión la oía contestarme la veía sonriéndome con su mirada franca y cordial real o no su mirada era más luminosa que el sol del amanecer un pensamiento me petrificó por primera vez en mi vida comprendí la verdad vertida en las canciones de tantos poetas y proclamada en la sabiduría definitiva de tantos pensadores la verdad de que el amor es la meta última y más alta a que puede aspirar el hombre fue entonces cuando aprendí el significado del mayor de los secretos que la poesía el pensamiento y el credo humanos intentan comunicar la salvación del hombre está en el amor y a través del amor comprendí como el hombre desposeído de todo en este mundo todavía puede conocer la felicidad aunque sea solo momentáneamente si contempla al ser querido cuando el hombre se encuentra en una situación de total desolación sin poder expresarse por medio de una acción positiva cuando su único objetivo es limitarse a soportar los sufrimientos correctamente con dignidad ese hombre puede en fin realizarse en la amorosa contemplación de la imagen del ser querido la salvación está en el amor el hombre se salva se cura en última instancia en el amor y a través del amor este amor conlleva una dimensión interior de carácter espiritual por un lado Frankl nos habla de una amorosa contemplación de la imagen del ser querido algo que solo podría explicarse en esas circunstancias como presente en su interior la presencia de su mujer no era física o material puesto que no se encontraba allí sino que estaba presente de otra forma Frankl afirma que su presencia era mucho más real que la luz del amanecer esta realidad respondía a otro orden al orden interior al orden espiritual Frankl descubrió con asombro esta presencia interior de su esposa que estaba sustentada no por la presencia física sino por los recuerdos enraizados en el amor personal entre ambos para Frankl el recuerdo afectuoso de su mujer y su presencia interior constituyeron un potente resorte para no desesperar en medio de la desolación en la que vivía esta concepción del amor como comunión personal permite a Frankl replantear radicalmente la antropología básica de Freud escribe así en la segunda parte del hombre en busca de sentido el amor constituye la única manera de aprender a otro ser humano en lo más profundo de su personalidad nadie puede ser totalmente conocedor de la esencia de otro ser humano si no le ama por el acto espiritual del amor se es capaz de ver los trazos y rasgos esenciales en la persona amada y lo que es más ver también sus potencias lo que todavía no se ha revelado lo que ha de mostrarse todavía más mediante su amor la persona que ama posibilita al amado a que manifieste sus potencias al hacerle consciente de lo que puede ser y de lo que puede llegar a ser logra que esas potencias se conviertan en realidad en logoterapia el amor no se interpreta como un epifenómeno de los impulsos e instintos sexuales en el sentido de lo que se denomina sublimación el amor es un fenómeno tan primario como pueda ser el sexo normalmente el sexo es una forma de expresar el amor el sexo se justifica incluso se santifica en cuanto que es un vehículo del amor pero sólo mientras este existe de este modo el amor no se entiende como un mero efecto secundario del sexo sino que el sexo se ve como medio para expresar la experiencia de ese espíritu de fusión total y definitivo que se llama amor el amor que es capaz de salvar al hombre se presenta como una dinámica de comunión personal como dice Frankel al final de esta cita como una experiencia del espíritu de fusión total y definitivo ciertamente no hay mayor dependencia que cuando se ama de este modo cuando uno se une a la otra persona de tal forma que la lleva consigo interiormente y lo que a uno le afecta a la otra también le afecta si bien Freud señala este vínculo como algo dañino Frankel indica que precisamente este vínculo es capaz de activar algo que difícilmente puede lograrse sin esta concepción de amor como comunión ese algo es el de querer crecer querer sacar lo mejor de uno mismo amar tal y como explica Frankel es mirar de un modo nuevo a la persona amada porque la consideramos no como algo intercambiable sino como alguien irreemplazable me parece que Álvaro González Alorda ha expresado magníficamente bien esta idea cuando afirma amar es decir con la mirada y con las obras el mundo sería peor si tú no existieras no hay mejor palanca para que queramos sacar lo mejor de nosotros mismos que sabernos mirados de esta forma que saber que el otro procura nuestro bien de forma desinteresada en una palabra que cree en nosotros por eso mismo Frankel afirma que al hacerle consciente al otro de lo que puede ser y de lo que puede llegar a ser logra que esas potencias se conviertan en realidad este florecimiento no se logra con una técnica eficaz como si hubiera que ajustar unas partes fuera de sitio sino con un amor personal sincero experimentar los frutos de esta capacidad de amar y de saberse amado constituye una de las fuentes de esperanza que más llenan de sentido nuestra vida vamos con el último de los autores Nietzsche curiosamente a Nietzsche le corresponde la cita más memorable del hombre en busca de sentido dice así Frankel yo me atrevería a decir que no hay nada en el mundo capaz de ayudarnos a sobrevivir aún en las peores condiciones como el hecho de saber que la vida tiene un sentido hay mucha sabiduría en Nietzsche cuando dice quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier como yo veo en estas palabras un motor que es válido para cualquier psicoterapia el libro menciona esta cita de Nietzsche tres veces y además Gordon Alport la saca a colación también en el prefacio a fin y al cabo estas palabras de Nietzsche sintetizan a la perfección el mensaje de Frankel ahora bien cuando uno acude a la fuente de Nietzsche se da cuenta de que el sentido original era completamente diferente al que le da Frankel la frase de Nietzsche se encuentra en el libro el crepúsculo de los ídolos y el párrafo en el que viene la frase es un párrafo breve y dice así cuando uno tiene su propio porqué de la vida se aviene a casi todo como el ser humano no aspira a la felicidad solo el inglés hace eso ese no del no aspira está con énfasis en realidad se puede ver que hay un cierto tono irónico en el párrafo que además se confirma un poquito más adelante en el libro cuando Nietzsche afirma de forma contundente que hemos sido nosotros los que hemos inventado el concepto de finalidad en relación a los valores Nietzsche los concibe en última instancia como una herramienta de poder las cosas son buenas porque se han inculcado desde fuera con la intención de someter al otro este sometimiento se hace más evidente aún para Nietzsche en el caso de Dios la insistencia a la muerte de Dios por parte de Nietzsche no tiene otro motivo que rescatar al hombre del encorsetamiento impuesto por los valores morales al descartar a Dios el hombre se libera de todo impedimento moral y se hace por fin capaz de afirmar su voluntad de poder sin cortapisas Nietzsche anuncia junto a la muerte de Dios el nacimiento del superhombre el hombre situado más allá del bien y del mal y capaz de afirmarse plenamente a sí mismo el enfoque vitalista de Nietzsche era sin duda comprensible en una sociedad formalista como la que le tocó vivir pero este planteamiento vitalista se vuelve realmente problemático en un campo de concentración ¿qué se puede esperar de la vida allí? ¿cómo afirmar nuestro afán de poder cuando nos encontramos totalmente constreñidos por las circunstancias? aquí resulta de gran interés el siguiente razonamiento de Frankl la máxima preocupación de los prisioneros se resumía en una pregunta ¿sobreviviremos al campo de concentración? de lo contrario todos estos sufrimientos carecerían de sentido la pregunta que a mí personalmente me angustiaba era esta otra ¿tiene algún sentido todo este sufrimiento todas estas muertes? si carecen de sentido entonces tampoco lo tiene sobrevivir al internamiento una vida cuyo último y único sentido consistiera en superarla o sucumbir una vida por tanto cuyo sentido dependiera en última instancia de la casualidad no merecería en absoluto la pena de ser vivida este punto enfrenta directamente el ateísmo de Nietzsche un mundo con un dios muerto es un mundo casual un mundo que no ha sido pensado ni amado por el creador se vuelve tedioso en este escenario si Nietzsche tiene razón entonces lo único que importaría sería el impulso vitalista y el deseo de afirmar el propio poder ahora bien cuando este impulso se apague o ese afán de poder se bloquee es decir cuando enfrentemos un sufrimiento invencible que le quedará entonces al hombre frankel se sitúa en un universo distinto al de Nietzsche en el que dios desde luego no ha muerto en el libro evoca un discurso improvisado dentro del barracón a oscuras tras un día horroroso en el que habían trabajado sin haber comido nada debido a un castigo impuesto por los jefes del campo frankel frankel recuerda que los estados de ánimo llegaron a su punto más bajo a instancias del jefe de barracón frankel les dirige unas palabras así recuerda aquella escena hablé a mis camaradas que yacían inmóviles si bien de vez en cuando se oía algún suspiro de que la vida humana no cesa nunca bajo ninguna circunstancia y de que este infinito significado de la vida comprende también el sufrimiento y la agonía las privaciones y la muerte pedí a aquellas pobres criaturas que me escuchaban atentamente en la oscuridad del barracón que hicieran cara a lo serio de nuestra situación no tenían que perder las esperanzas antes bien debían conservar el valor en la certeza de que nuestra lucha desesperada no perdería su dignidad ni su sentido les aseguré que en las horas difíciles siempre había alguien que nos observaba un amigo una esposa alguien que estuviera vivo o muerto o un dios y que sin duda no querría que le decepcionáramos antes bien esperaba que sufriéramos con orgullo y no miserablemente y que supiéramos morir este saberse observados por alguien que nos ama ya sea un amigo una esposa o un dios permite modelar la actitud frente al sufrimiento para padecerlo con dignidad cuando se carece de esta esperanza se ve el mundo movido por una fuerza ciega y entonces quizá la respuesta más razonable sea la que enseñaron antiguamente los estoicos la imperturbabilidad ante el destino que no se puede cambiar la perspectiva de Frankel ofrece un panorama diferente gracias a ese secreto sobre la vida que descubrió una mañana yendo a trabajar si antes Frankel había mostrado que el sexo podía transformarse para expresar una relación personal de amor entre dos personas ahora Frankel muestra como el saberse amado puede transformar el sufrimiento de tal forma que también sea expresión de un amor personal auténtico dicho con más precisión que el sufrimiento incluso el sufrimiento más abrumador puede integrarse en la dinámica de amor personal y contribuir a sacar lo mejor de nosotros mismos no por un sentido del deber o por una decisión razonable sino gracias a que somos conscientes de que alguien nos ama y nos considera irreemplazables el amor tal y como lo entiende Frankel inspira una forma de aprovechar la vida que dota a los días de una densidad que no se puede alcanzar con el vitalismo de Nietzsche Frankel describe esta diferencia con la inolvidable imagen del calendario escribe así la logoterapia al tener en cuenta la transitoriedad esencial de la existencia humana no es pesimista sino activista dicho figurativamente podría expresarse así el pesimista se parece a un hombre que observa con temor y tristeza como su almanaque colgado en la pared del que a diario arranca una hoja a medida que transcurren los días se va reduciendo cada vez más mientras que la persona que ataca los problemas de la vida activamente es como un hombre que arranca sucesivamente las hojas del calendario de su vida y las va archivando cuidadosamente junto a los que le precedieron después de haber escrito unas cuantas notas al dorso y así refleja con orgullo y gozo toda la riqueza que contienen esas notas a lo largo de la vida que ya ha vivido plenamente qué puede importarle cuando advierte que se va volviendo viejo tiene alguna razón para envidiar a la gente joven o sentir nostalgia por su juventud perdida por qué ha de envidiar a los jóvenes por las posibilidades que tienen por el futuro que les espera no gracias pensará en vez de posibilidades yo cuento con las realidades de mi pasado no sólo la realidad del trabajo hecho y del amor amado sino de los sufrimientos sufridos valientemente estos sufrimientos son precisamente las cosas de las que me siento más orgulloso aunque no inspiren envidia voy concluyendo en el prefacio del hombre en busca de sentido Gordon Alport escribe que había leído el libro dos veces y describe su experiencia del siguiente modo era incapaz de desprenderse de su hechizo yo al menos puedo decir lo mismo también a mí me hechizó el libro la primera vez que lo leí y quedé prendado de él me parece que buena parte del secreto de este hechizo radica en que las páginas del hombre en busca de sentido transmiten esperanza transmiten el convencimiento de que siempre cabe una chispa de amor aun en medio de una desolación moral inimaginable viene muy a propósito el siguiente párrafo quizá uno de los más conmovedores de todo el libro que capta una de esas chispas de amor que hubo en el campo de exterminio los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón consolando a los demás dándoles el último trozo de pan que les quedaba puede que fueran pocos en número pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le pueda arrebatar todo salvo una cosa la última de las libertades humanas la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino ciertamente nosotros no vivimos en un campo de concentración pero si vivimos en una cultura que se nutre de filósofos nihilistas quizá esta circunstancia explique el particular hechizo que nos inspira la lectura de este librito Víctor Franken nos ilustra en sus páginas que es posible vivir en plenitud si sabemos trabajar con amor si sabemos amar con obras y si sabemos sufrir sin miedo todo dependerá de la actitud que elijamos en las circunstancias concretas que nos haya tocado vivir y ahora pasamos a la parte que será sin duda la más interesante que corresponde al turno de preguntas y respuestas Bueno muchísimas gracias Tomás por bueno la impresionante presentación que has hecho como lo has relacionado creo que esto suscita un montón de cuestiones y bueno pues como Tomás ha dicho si queréis podéis darle al icono de levantar la mano y vamos vamos dando la palabra a ver quién se anima a romper el hielo Ginés Ginés me oyes activa ay tienes que tienes que activar tú lo tengo que activar o lo desactivo el micrófono para poder oír a Ginés un momentito Ginés yo creo que ya está a ver pero no espera espera no espera sí sí correcto tengo que hacer esto a ver Ginés ahora bueno pues muchísimas felicidades Tomás me ha encantado como a todos seguro a todos te quería felicitar por todo lo que has aportado y las correlaciones que has hecho y mi pregunta es trasladándonos a nuestros días si pudiese encontrar otros tantos ejemplos de autores más contemporáneos que los clásicos ya que has mencionado a propósito de Sartre de Freud de Nietzsche que puedan digamos alinearse en este en esta deriva de construccionista en la que nos encontramos y en la que todo se puede reinventar todo se puede elegir y no hay nada sólido no hay nada esencial en lo que apoyarse muchas gracias muchas gracias Gines por perdón sí muchas gracias Gines por la pregunta ejemplos de autores que puedan alinearse con estos autores clásicos que quizás alvo Freud podemos clasificar como postmodernos has mencionado los desconstruccionistas y yo creo que ahí hay una pues ahí hay una una gran vena de una gran beta de autores y de ideas nihilistas que efectivamente están teniendo una enorme influencia actualmente yo creo que toda esta idea de inventarse lo de la que el fondo es lo que plantea Sartre Sartre lo plantea lo coge fundamentalmente de Heidegger que es donde se encuentra la raíz de buena parte de muchos de los planteamientos de constructivistas actuales pero sí yo creo que ahí en esas en esas ideas encontramos también una una influencia nihilista muy fuerte en la en la actualmente creo que buena parte del antídoto que nos plantea Frankl es esa idea del descubrimiento de que los valores no los inventamos sino que los descubrimos eso no significa que estemos constreñidos por ellos pero sí que nos tiran de nosotros hacia arriba esta es una idea que el relativismo en el que muchas veces se plantean los discursos intelectuales dificulta enormemente este acceso al asombro entonces creo que estamos en un reto y en ese sentido el hombre en busca de sentido sigue teniendo una grandísima actualidad alguna otra otra pregunta vale Federico tienes que darle al micro no no es que tenía el micrófono apagado tenía el micrófono apagado no sé si se me oye y no es fácil estos formatos son formatos distintos no yo bueno en primer lugar agradecer a Tomás muchísimo la conferencia y las reflexiones que la verdad es que personalmente me han encantado pero quería hacer o preguntarle una cuestión es decir por un lado si amar digamos así es el acto más humano que existe y por lo tanto quizá el único que nos hace libres o sea hemos hablado del campo de concentración y las experiencias del campo de concentración si amar nos posibilita ser libres en medio de esas circunstancias tan tremendas y en cualquier caso en cualquier caso si lógicamente en la vida ordinaria es el único camino o no que realmente nos hace libre en fin sé que es un poco amplia la reflexión pero bueno al menos agradecería una pincela muchas gracias pues gracias por la pregunta Federico porque una de las dificultades que he tenido a la hora de preparar esta sesión es utilizar la tijera entonces había muchas de las cosas que he tenido que descartar y una precisamente es la concepción que ofrece de la libertad de la libertad Víctor Frankel entonces yo creo que a la vista del libro de lo que hemos estudiado para Frankel el amor es lo más decisivo lo más primario lo afirma de forma muy contundente el problema que podemos tener nosotros que somos por así decir hijos del romanticismo es que ese amor esa palabra hay que matizarla además de ser hijos del romanticismo también somos hijos de por así decir de Kant y de la modernidad entonces sobre todo con la modernidad lo que cambia fundamentalmente es la concepción de libertad entonces yo creo que yo apuntaría dos cosas en primer lugar que efectivamente no puede haber el amor el amor requiere libertad porque es algo que depende de uno mismo y si antes hablábamos de las tareas que se pueden realizar hay una tarea por así decir que corresponde a todo ser humano independientemente de los talentos que tenga o de las circunstancias a todos nos compete la capacidad de amar o nos compete o tenemos esa posibilidad como expresión bien entonces la conexión entre el amor y la libertad la concepción moderna de la libertad afirma fundamentalmente la entiende como autonomía realmente toda esta reacción que hemos ido leyendo sobre todo de Nietzsche y de en buena medida de Nietzsche es esa afirmación de la autonomía como rechazo también a todos los principios morales porque bebe de esa tradición moderna que sobre todo podríamos poner en Kant como un punto de referencia es decir el hombre es más libre en la medida en que es más autónomo entonces ¿qué es lo que limita nuestra autonomía? pues puede alimentar nuestra autonomía las normas morales sí ¿puede limitar nuestra autonomía la relación con las personas? sí lo puede limitar entonces se puede ver precisamente el amor como algo sospechoso entonces no es fácil casar la digamos la idea de amor que nos transmite Frank con nuestra concepción de la libertad pero una de las cosas que hace Frank en el libro también es purificar esa concepción de la libertad Frank no se sitúa en la tradición moderna de la libertad en un momento dado el libro es una frase pero refleja el digamos el problema que estamos abordando en esta cuestión él plantea la libertad como la capacidad de recepción claro si la libertad no es simplemente autonomía o decidirse lo primario de la libertad no es decidirse sino recibir digamos que la dinámica del amor cambia radicalmente entonces cabe el asombro ¿por qué? porque estamos recibiendo en este caso en el ejemplo que poníamos antes estamos recibiendo la belleza estamos también dejándonos querer y precisamente es al dejarnos querer como nosotros respondemos amando al fin y al cabo hemos puesto el ejemplo del asombro el asombro además ante la naturaleza pero eso es una puerta por así decir para el amor porque uno se siente amado por alguien al disfrutar de esa alegría que tiene que tener un origen personal entonces me parece que si entendemos entonces libertad como esa capacidad de recepción esto realmente realimenta esa idea de amor como comunión porque entonces el otro no es sospechoso el otro es es un don y entonces es un don que a mí me ayuda a crecer y que yo también puedo ayudar a crecer y que fruto de ese crecimiento hay una alegría una alegría compartible que es justamente la alegría que se necesita para esa alegría se necesita esa libertad el querer acoger esa alegría en fin por lo menos a mi modo de ver esta es la concepción que transmite Frankel y que creo que se sitúa en una tradición distinta a la que estamos acostumbrados habitualmente bueno gracias Tomás Trini que también quiere hacer una pregunta Trini cuando quieras sí bueno felicitar a Tomás por su brillantísima exposición me ha encantado como lo ha enfocado le felicito y mi pregunta es ¿dónde ves tú Tomás los campos de concentración hoy? gracias por la pregunta Trini hay un momento otra de las citas que he tenido que recortar es cuando describe Frankel el conformismo y el totalitarismo entonces y además esta idea del conformismo y del totalitarismo la vincula al nihilismo precisamente el hecho de que de que pensemos que la realidad carece de significado como nos afecta a nosotros dice que cuando sucede esto nosotros podemos tender a hacer lo que hacen los demás y dice entre paréntesis y esto es el conformismo o podemos tender a hacer lo que otros quieren que hagamos y pone entre paréntesis Frankel y esto es el totalitarismo hombre los campos de concentración yo confío que nunca más se repitan en la historia de nuestra humanidad pero sí que es verdad que puede haber situaciones en donde ese totalitarismo basado en una concepción nihilista nos puede hacer comportarnos no como nosotros queremos comportarnos o como nosotros aspiramos a comportarnos sino como otros quieren que nos comportemos conviene también tener en cuenta también para no subestimar el totalitarismo y es que esto quizás se verá más en la próxima sesión cuando se hable de Hitzman en Jerusalén pero bueno creo que es pertinente para la pregunta que me has planteado la Alemania de la primera mitad del siglo XX era la la cultura más avanzada con eso no me estoy refiriendo a que hicieran los mejores panzers que también los hicieron sino que desde el punto de vista cultural y sobre todo desde el punto de vista universitario eran los más refinados y esa cultura que era probablemente el país más avanzado llegó a hacer lo que hizo también lo digo esto para no subestimar lo que es la fuerza que puede tener la influencia de estas ideas nihilistas bien creo que con esto más o menos he podido responder a la pregunta muchas gracias Javier bueno buenas tardes muchísimas gracias a Tomás Baviera me ha encantado la exposición ha centrado muy bien los temas que toca Víctor Sánchez en su libro y yo quisiera hacer un comentario dos y una pregunta vamos a ver el comentario es al hilo de Nietzsche y hablar del sufrimiento la parte tercera de los filósofos llamados nihilistas vamos a ver yo si no recuerdo mal en el libro en el libro Víctor Sánchez habla del sufrimiento con algo que el sentido de la vida si es un sufrimiento necesario evitar porque de lo contrario el sufrimiento evitable se puede combatir con otros medios si no recuerdo mal o bien podemos incurrir en un masoquismo digamos pero no en un heroísmo es decir hay que matizar que el sufrimiento es un sufrimiento inevitable para que dé sentido desde mi punto de vista es un comentario y bueno y luego es que no eres médico pero conoces mucho de medicina en la siguiente pregunta en esta línea es decir Víctor Frank coincidió en una época con la explosión del psicoanálisis se habla del psicoanálisis rodiano basado en la voluntad del placer del psicoanálisis agreriano basado en la voluntad de poder que empezaría por cierto en la línea que os comento quizás nos ha hablado del psicoanálisis brindiano basado también en los equipos y el inconsciente colectivo y el psicoanálisis o el análisis es el que da sentido digamos a la vida en esa voluntad de decidir la pregunta es esto está muy bien me encanta participo desde luego de esa filosofía hasta qué punto este análisis existencial en la actualidad es operativo es decir se utiliza por las escuelas de psiquiatría y de psicología era la pregunta muchas gracias Javier gracias por la precisión porque efectivamente sobre todo cuando hace referencia a Frankel en el libro al sufrimiento es un sufrimiento inevitable él evita por supuesto el caer en el masoquismo y creo que la precisión era pertinente la pregunta sobre si este análisis existencialista se está utilizando en psiquiatría yo sinceramente no puedo responder a esa pregunta porque no no soy médico y tampoco estoy en esos ambientes me muevo más bien en ambientes de empresa y ahí sí que tengo que decir que hay una no puedo llamar de una corriente pero pero he encontrado un librito que se nutre fundamentalmente de las ideas de la logoterapia de Víctor Frankel está escrito en inglés no está traducido al castellano y es de un consultor de recursos humanos y creo que es muy interesante el título la traducción al castellano es jugar a ganar cómo vencer el miedo con el deseo de crecimiento y entonces él va a contraponer lo que es el éxito con el sentido el éxito como una medida externa del logro y el sentido como el sentido interno de nuestras acciones a veces pensamos que van paralelos y estos autores explican que en realidad son perpendiculares no tienen por qué coincidir entonces me llamó mucho la atención cómo estos consultores de recursos humanos estaban trabajando estas ideas y bueno el libro es muy bueno muy fácil de leer y además está teniendo cierto impacto esas corrientes no voy a decir que son mayoritarias creo que en ese sentido sucede lo que has comentado que bueno hay varias escuelas y esta es una y bueno pero es un enfoque que también transmite por lo menos yo lo veo así transmite cierta esperanza gracias muchas gracias muchas gracias a los dos hay otra pregunta de Lilian hola que tal acá de Perú muchas gracias felicitaciones a Tomás y a IECO por estas iniciativas la verdad que nos invito a seleccionar y totalmente de acuerdo en el sentido que la obra de Franco cobra total vigencia en la coyuntura que vivimos y en lo que nos toca tomar un protagonismo quería centrarme en el capítulo la libertad interior en donde se señala al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa la última de las libertades humanas la elección de la actitud personal frente a un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino así como lo saltaste Tomás que lo centraste en la elección de la actitud para elegir tu propio camino la pregunta va en el sentido del hoy de justamente el título que se le ha puesto a la ponencia el hombre en busca del sentido vivir con esperanza en el siglo XXI bueno el siglo en el que estamos entonces este vivir con esperanza tiene que ver también con nuestra actitud con lo que nos toca ser como protagonistas en las coyunturas que estamos viviendo ¿cómo lo lees? ¿cómo se puede invitar justamente a entrar al propósito ya que estás en el ámbito de las corporaciones de las empresas que hoy se plantean el propósito el sentido de las organizaciones que va en otra ruta ya no como antes ahora hablamos de de que las organizaciones se abren a un propósito en donde se piensa más en las personas en donde se abre el tema de la sostenibilidad la reputación pero hablamos más de personas gustaría un poco si pudieras abrir esa posibilidad de diálogo o de alguna manera de reflexión sobre esa actitud que nos toca a todos de reflexionar y de abrir ese nuevo camino gracias muchas gracias Lilian por la pregunta y creo que también constituye como una aplicación muy buena del libro por lo menos al ámbito de la empresa es muy llamativo efectivamente que en los últimos años fundamentalmente esto suele suceder a raíz de crisis pero a raíz de la crisis del 2008 lo que se veía claro es que en ciertos ambientes de escuelas de negocios y ciertos autores se daban cuenta de que no podíamos seguir igual entonces esta actitud sobre todo por parte de las escuelas y de las facultades nos encontramos además en la facultad de economía y esto supone también una reflexión y me consta que en esta facultad se hace es sobre el sentido de lo que estamos también de lo que se está enseñando si lo que se enseña es maximizar resultados o si de lo que está de lo que al final la empresa de lo que se trata de buscar es de dar al accionista todo lo que él pide y solo se tiene en cuenta esos rendimientos económicos pues efectivamente podemos llegar a ser muy eficientes en esta consecución del lucro pero claro este tema de saber que nosotros no estamos para acumular cosas estamos como ha dicho Frankl para amar y amar supone hay gente que puede amar el dinero pero lo está diciendo Frankl en el contexto de amar a personas entonces es cierto que está habiendo cada vez un movimiento donde la idea de empresas con propósito se está se está desarrollando cada vez más y está habiendo más reflexión es decir que en esa organización con propósito tiene que atender por supuesto tiene que atender a que no haya pérdidas tiene que haber cierto beneficio porque si no se ahogaría la empresa pero también se atiende a la dimensión social tanto externa como interna de las personas y también en relación al planeta entonces una de las dificultades que se encuentran los directivos que pretenden desarrollar este propósito es que no es una cuestión de maquillaje es decir no simplemente porque pongamos un papel o pongamos en la web que tenemos un propósito las cosas ya van a funcionar teniendo en cuenta a los demás aquí la clave fundamental es crear la cultura adecuada en la organización hay un libro que a mi me gusta especialmente porque transmite experiencias de tres empresas tres empresas concretas está escrito por unos profesores de Harvard y se llama ahora no me sale el nombre An Everyone Culture es una cultura de todo el mundo se llama An Everyone Culture entonces ahí plantea los autores han identificado tres empresas cuya misión fundamental es y además les califican de este modo en organizaciones deliberadamente desarrolladoras entonces son ejemplos de tres empresas de sectores distintos que se han propuesto ayudar a sus empleados a desarrollarse y eso tiene la prioridad en las decisiones una de las cosas que cuentan estos autores es que claro cuando contratan gente no todo el mundo encaja con este planteamiento se sienten desubicados otra de las cosas que destacan en este en estos casos al menos es la cuestión de la comunicación que no es nada fácil hacerla entonces en estas empresas hay una gran transparencia y saben involucrar a todo el mundo una de las cosas que más chirrían a muchas personas en estas empresas es que no solamente por supuesto el jefe tiene que decir a sus subordinados lo que tienen que hacer pero si el jefe se equivoca está bien visto que el subordinado se lo diga no para dejar en evidencia sino porque todos buscan el mismo propósito entonces bueno esto es un libro que desde luego abre esperanza o sea se puede organizar una empresa de verdad con propósito involucrando a todo el mundo esto requiere un cambio de paradigma que se está en ello y que esperemos que esto vaya calando evidentemente no es solo una cuestión de los directivos es una cuestión de los miembros de las empresas pero también tiene que tener un papel importante el mercado entonces bueno ahí ya se complica todavía más la cosa pero bueno creo que la buena noticia es que se está hablando más de propósito se está en el mundo empresarial y además están desarrollando investigaciones muy buenas para ayudar a implantar este tipo de ideas en las organizaciones empresariales bueno creo que hay tiempo para una última pregunta breve paz bueno pues yo quería comentaros bueno para daros las gracias pertenezco a la asociación Víctor Frankel de Valencia y entonces quería comentar a la persona que decía lo de la psiquiatría que sí que están bueno sí que hay muchos psiquiatras que están llevando a cabo la logoterapia también y que los mandan a la asociación a pacientes porque realmente creen que nosotros podemos quizás buscar ese sentido y que no hace falta a lo mejor darles tanta medicación ahí nos ha creado a nosotros también un poco de problema y luego por otra parte quería deciros pues que con respecto yo pienso que Víctor Frankel lo más importante era la elección lo que habéis dicho y la parte espiritual metiendo el amor y que ponía el ejemplo de que podías tener muchísimo dinero y no disfrutar de él no saber disfrutar o podías ser muy pobre y tener ese sentido de disfrutar de la vida ante el sufrimiento y ante todo y bueno es una pequeña contribución que quería dar simplemente y muchísimas gracias por todo muchas gracias Paz por la contribución y efectivamente yo había oído hablar de la asociación Víctor Frankel al menos en Valencia y de todas las actividades que estaban haciendo desde hace años y aplicando la logoterapia y ayudando a muchísima gente gracias Paz bueno pues muchísimas gracias a todos os habréis dado cuenta que bueno hoy hemos sido algunos más en comparación con los que estamos inscritos al programa son todo pues amigos y conocidos de Tomás que han querido escucharle hoy os damos la bienvenida y os animamos a que os inscribáis a las sesiones que faltan para terminar este curso y por supuesto para el curso que viene os mandaremos la programación y os esperamos en este foro muchísimas gracias de nuevo Tomás por tu sesión por tu cariño por tu amistad y por formar parte de este proyecto y bueno pues os emplazo a todos a la próxima sesión que tendrá lugar el 17 de noviembre y como Tomás ha comentado en varias ocasiones considerada como continuidad de esta Edgman en Jerusalén contaremos con Agustín Domingo como relator que es profesor de aquí de la Universidad de Valencia muchísimas gracias a todos y hasta hasta el mes que viene un aplauso Tomás desde aquí gracias gracias Gracias.